Propuesta cultural, teatral, que nos llega desde Villamuriel de Cerrato, de la mano de a ninguna parte teatro. Una compañía formada principalmente por vecinos de la localidad. Y tenemos con nosotros a dos de sus miembros, a Abraham, lo primero de todo, muy buenas noches a Abraham, su director además. Buenas noches. Y Roberto, otro de los miembros de Elenco, que forma parte de este grupo teatral. Eso es, buenas noches. Y que además viene con una propuesta muy original. TikTok es su título y si llama la atención el título, bueno, la temática, más todavía si cabe, Abraham. Pues sí, bueno, la temática nos enfrenta a un problema que parece que tenemos o tienen más de los que nos pensamos, que son los TOCs, los trastornos osivos compulsivos, que bueno, pues según reza nuestro lema, es el 10% de la población sufre un TOC, ¿cuál es el tuyo? Entonces bueno, pues ese es el punto de partida de esta obra. ¿Cuántos son en el grupo? En el grupo somos 11. O sea que al menos uno hay. Al menos uno hay. ¿Y reconocido ya o está ahí todavía el misterio? Bueno, yo creo que todavía no está reconocido, pero... Bueno, vamos a poner algún ejemplo, Roberto, de esos trastornos obsesivos compulsivos, para que la gente se haga una idea. La verdad es que hay varios. Es una obra que además los toma con aire de humor, con mucha simpatía. Y pues alguno de ellos es un TOCs de verificación, que sí que es cierto que puede tener mucha gente, pues que se te han olvidado las llaves de casa, los grifos abiertos. Otro que puede ser también muy común es contar muchas veces determinadas cosas o una obsesión por la limpieza, por ejemplo, o por la simetría. Hay varios. Hay algunos de los actores que van a tener más de un TOC, entonces pues eso lo hace más gracioso todavía. Claro, sobre el papel uno piensa humor en torno a trastornos. Suena un poco delicado, ¿no? Sí, bueno, pero está tratado yo creo que desde un punto de vista muy blanco, muy simpático, en el que yo creo que nadie se va a sentir ofendido, porque además lo que se trata es de hablar de escucharnos, de la tolerancia, de ver que lo que es diferente también puede estar, también lo podemos acoger. Bueno, ¿y por qué se decidieron por esta obra, por este texto y no por otro? Pues en un principio queríamos dar un giro a lo que habíamos estado haciendo hasta ahora, entonces nos apetecía hacer una comedia y algo totalmente diferente. Entonces, de varias propuestas que leímos, esta obra nos encajó bastante bien, además con los personajes que éramos y nos pareció muy graciosa y que podía encajar también muy bien con el aspecto más juvenil que tenemos todos los actores. Entonces, por eso decidimos TikTok. Bueno, y ocurre, iba a decir, no sé si como se suele decirlo del rey y reina, pero no gobierna, en el caso del director, ¿es también el que marca un poco la pauta o es una decisión muy democrática entre todos los miembros? Bueno, intentamos que sea lo más democrático posible, sí, intentamos que sea lo más democrático posible. Algunas cosas sí las marco yo, pero otras, por ejemplo, las horas de los ensayos, incluso algunas veces el reparto, pues intentarlo tener entre todos. Es una responsabilidad, con perdón de la expresión, en muchos casos puede parecer un marrón, en el sentido de tener que adjudicar determinados personajes, organizar todo, que muchas veces puede parecer incluso más difícil de llevar el trabajo detrás de las tablas que el de encima de las tablas, ¿no? Sí, claro, el de detrás hay que tener en cuenta que es casi más, bueno, más y más en el tiempo, es mucho más que luego lo que se ve en la puesta en escena, hay muchísimo trabajo detrás de lo que pasa en el escenario. Bueno, y porque se haga una idea a la gente, hemos hablado de que efectivamente es una obra que gira en torno a estos trastornos, pero bueno, el argumento un poco, algunas pistas pinceladas, nada más, que no queremos desvelar nada. Vale, pues esto es que los pacientes de que sufren estos TOC van a un médico, que les han dicho que es el mejor del mundo para superar su TOC, y allí se encuentran todos, antes en la sala de espera, por así decirlo, van conviviendo, van dándose situaciones muy pintorescas entre ellos, y pues el médico parece que tiene problemas y tarda en llegar, y a raíz de ahí, pues es cuando va surgiendo toda la trama de la obra. Bueno, y la primera, vamos a decir el estreno, ¿dónde lo va a poder ver la gente que nos está oyendo ahora mismo? Bueno, pues el estreno será el sábado 26 de marzo, a las 7 y media, en el Teatro Jesús Meneses de Villamuriel, y bueno, también lo queremos hacer coincidir con el Día Mundial del Teatro, que es el día después, el 27 de marzo, entonces, pues bueno, también celebraremos el Día Mundial del Teatro con todos los que nos acompañen en el estreno. Bueno, una buena excusa para estrenar, o a la inversa, ¿no? Una buena forma de celebrar este día. Estamos viendo imágenes del grupo, vamos a decirlo así, sumergirnos un poco en la historia de este grupo teatral. ¿Cuándo echa a rodar? ¿Cuándo empieza a dar sus primeros pasos a ninguna parte de teatro? Bueno, pues como a ninguna parte de teatro, empezamos hace dos años, cumpliremos en abril dos años, aunque sí que todos estamos formados y hemos coincidido en otros grupos, en la Escuela Municipal de Teatro de Villamuriel, pero bueno, decidimos formar este grupo hace dos años. Y desde entonces hasta aquí, ¿qué es lo que han estado haciendo? Porque comentaba Roberto, bueno, esta quizás es una obra un poco diferente a la senda, al camino que hemos hecho anteriormente. Pues hemos hecho sobre todo anteriormente dos montajes grandes, que uno es Los Diez Negritos de Agatha Christie, entonces es una obra de suspense, totalmente diferente a esta. Luego hicimos otra de Fernando Fernández Gómez, que es El viaje a ninguna parte, ahí quisimos hacer un homenaje a los cómicos, al teatro, y es de otro estilo también totalmente diferente. Entonces, cada montaje lo hemos hecho de un estilo diferente. Y aparte de eso, pues lo que intentamos es, pues hemos hecho rutas teatralizadas durante el verano, que también vinimos a presentarlo, pues las visitas guiadas a la Torre de la Iglesia Santa María la Mayor, con mucho éxito. Entonces, aparte de estos montajes que vamos haciendo a lo largo del año, pues intentamos un poco dar vida, sobre todo a Villamuriel, a través de gincanas, de representaciones turísticas o incluso rutas teatralizadas. O sea, va más allá del teatro, al final, es un grupo cultural en sí, ¿no? Porque iba a decir, veo que las obras son en muchos casos, por lo que comentan, son obras corales, donde al final es mucha gente participando, tomando parte, también en las actividades paralelas, como comentaba Roberto, gincanas, las rutas teatralizadas y demás. Sí, bueno, siempre intentamos que los montajes podamos tener cabida, pues los 11 miembros que formamos a ninguna parte de teatro. Y aparte, aunque el teatro es el hilo conductor, por decirlo así, de la asociación, pues también nos gusta estar implicados a otros niveles. Incluso la obra la vamos a hacer por un carácter solidario también. Todas las personas, en vez de cobrar una entrada, pues aquellos que quieran colaborar podrán llevar un kilo de alimentos y así colaborar con cáritas de la parroquia de Villamuriel. Claro, que es una forma también de, quizás, favorecer que la gente pueda aportar su granito de arena, sobre todo para aquellos que peor lo están pasando últimamente, ¿no? Eso es, como dice Abraham, no hemos querido cobrar ninguna entrada, porque encima nos hace mucha ilusión actuar en nuestro pueblo, en el escenario en el que hemos crecido y esta vez tenemos la oportunidad de hacerlo. Y queremos colaborar con la gente que lo pasa mal y tener ese carácter solidario, además de, como hemos dicho, celebrar el Día Mundial del Teatro, que es el día 27 de marzo, y que además también me gustaría decir que ese día va a tener importancia una compañera de esta casa, que es Nati Melendre, que recientemente la hemos nombrado como madrina del Grupo A Ninguna Parte Teatro, en agradecimiento a todo el apoyo que nos hacéis y que nos está dando ella. A nosotros, todo lo que sea para difundir la cultura, todo lo que se ha echado una mano, también nosotros lo intentamos, obviamente, al final, está hablando de ese matiz solidario, esa iniciativa. Habrá mucha gente que diga, oye, pues me parece una iniciativa muy buena, la del Grupo Cultural, vamos a decir, no solo teatral, hay quien se pueda querer sumar, ¿qué tendría que hacer? Quien se quiera apuntar y formar parte del grupo, o por lo menos echar una mano, contribuir de alguna manera. Bueno, pues nosotros creamos la figura del socio colaborador, porque sí que es verdad que no todo el mundo, a lo mejor, está dispuesto a subirse a las tablas, a subir a un escenario, pero bueno, detrás de una obra de teatro siempre hay muchas cosas que hacer, en cuanto a decorados, vestuarios, incluso las fotografías, grabar el vídeo, pues bueno, todas esas personas que quieran colaborar, no tienen más que ponerse en contacto con cualquiera de nosotros, y vamos, y ya casi estarían con nosotros. Y me voy a decir, no sé si en redes sociales tienen algún contacto, que es muchas veces lo más fácil. Estamos en Facebook, también a ninguna parte de teatro, en Twitter, en Instagram, entonces a través de esos medios se pueden poner en contacto con nosotros, o incluso colaborar de todo tipo de cosas, incluso si alguna vez se atreven a actuar, pues hay veces que incluso si hacemos montajes más grandes o en las rutas teatralizadas, pues que hemos pedido colaboración a otras personas del pueblo o gente que sabíamos que quería actuar, pues se lo hemos dicho, entonces todo el que esté interesado tanto a colaborar como a apoyarnos, pues en las redes sociales nos puede encontrar. Bueno, muy fácil, muy sencillo, antes de terminar, que queda muy poquito un par de semanas, no sé si llega para que se pueda ver esta representación, ¿hay nervios por jugar en casa? Que a veces es, dicen en unos casos que es más fácil, y en otros que... Bueno, jugar en casa tiene lo que tú dices, esas dos. Pero bueno, pues jugar en casa también da nervios, porque no deja de ser tu gente y hay que hacerlo como siempre, lo mejor posible, pero bueno, siendo en casa, pues se juega con que el público puede ser más benevolente, pero nosotros queremos hacerlo como siempre, lo mejor posible. Tengo una extra responsabilidad quizás. Para mí sí, yo me pongo más nervioso personalmente, y creo que muchos de los que allí estamos, pues también, porque están tus amigos, tus familiares, y a lo mejor te impone un poco más respeto de ir a otra localidad que tampoco conoces tanto a la gente, que lo tienes que hacer igual de bien en todos los sitios, pero te impone un poco más respeto estando en casa. A mí, personalmente, sí. Bueno, pues esperemos que esos nervios son buena señal, porque es señal de respeto también, entre comillas, la profesión, al mundo del teatro, pero esperemos que vaya muy bien todo el día 26, lo recordamos a los espectadores, en Villamuriel podrán disfrutar de esta obra, TikTok, y además con una entrada muy asequible, un kilo de comida, y así además contribuyen, ponen su granito de arena para ayudar a quienes más lo necesitan. Abraham, Roberto, muchas gracias a los dos por acompañarnos, y lo dicho, no lo voy a decir porque queda mal dicho por televisión, pero los buenos deseos están ahí para el día 26. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.